Familiares y amigos se manifestaron por la localización con vida de siete hombres que salieron de frontera con Malapa el 22 de marzo. Entre los desaparecidos está el presidente del comisariado ejidal, Jordán Gordillo Genovés. Habla su hermano. Desaparecieron, ya no entendimos nada de él ni las personas que lo acompañaban. Eran siete personas que iban con él. Pues ahorita lo que queríamos es que nos ayuden a localizarlos. Ese es lo que estamos por decir la marcha. El 22 de marzo salieron por la mañana con la intención de vacacionar, de acuerdo con lo expresado por los mismos familiares. A paseo decidieron organizarse y podían hacer un paseo. Iban a pasar a Toniná, Agua Azul y hasta Tierra Palenque. Sí, era un viaje de esparcimiento para ellos. En redes sociales circuló una fotografía donde se ve la camioneta en la que viajaban, captada por cámaras de seguridad del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo en el municipio de La Trinitaria. Después de eso, no se supo nada más de ellos. Dos días después de no saber nada, se pronunciaron en Comalapa. Acá Nueva Libertad está en oración por cada uno de ellos. Por esas personas que son campesinos, se dedican a trabajar al campo, se dedican solamente para su comunidad. Cinco días después, sus familiares arribaron a Tuxtla Gutiérrez para marchar y que la ciudadanía les ayude a dar con su paradero. En esa zona de Chiapas en los últimos años, los enfrentamientos entre grupos criminales ha sido una constante, así como la desaparición de personas, entre ellas autoridades ejidales que han denunciado la criminalidad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!